Bueno gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y os voy a decir cómo completar el desafío de visita a Cala Coral, Cabaña Conglomerada y Zona del Impacto sin nadar en una misma partida, ¿vale? Eso lo podéis hacer en Refriga o en cualquier modo de juego que queráis, ¿vale? Yo recomiendo, bueno, aquí tenemos la zona de impacto, ¿vale? Aquí está Cala Coral y aquí está la difícil, que es la Cabaña Conglomerada, ¿vale? Entonces, vais a caer aquí, justamente donde cae yo, cae ya, bueno, lanchas, así que venimos directamente por aquí y vamos directamente a la zona de impacto. Yo voy a decir la ruta más fácil, obviamente no voy a llegar hasta aquí, solo en un momento os explicaré cómo llegar, ¿vale? Venimos por aquí y hemos llegado a la zona de impacto y seguimos recto hasta la Cala Coral, ¿vale? Que está aquí al lado, que está por aquí recto, hay que pasar por aquí por el medio de la isla, ya sabéis, podéis bajar. Y os recomiendo que pilláis materiales, ¿vale? Bajar un momento aquí y pilláis materiales. Recordad, no podéis nadar, ¿vale? Entonces, venís por aquí, seguís recto y ahí tenemos justamente enfrente Cala Coral. Ya digo, podéis lutear aquí o en la isla, esta de aquí pequeña de la zona de impacto. Tenéis que venir aquí y ya tendríais dos partes completadas. Entonces, tenéis que lutear materiales porque la Cabaña Conglomerada está justamente aquí y está encima como de una roca gigante, ¿vale? Entonces, lo que vais a hacer es lutear y venís por aquí, obviamente, con la lancha. Y venís a esta isla de aquí, a esta isla pequeña o a esta, ¿vale? Bueno, no, perdón, a esta, esta. Porque esta también es una roca gigante. Entonces, desde aquí, venís con los materiales que habéis luteado, que tienen que ser bastantes, ojo. Tenéis que venir por aquí y construir hasta subir, ¿vale? Solamente se puede hacer así si no está envuelto de agua y no vais a poder llegar, ¿vale? Es como más o menos esta montaña de alto. Así que tenéis que coger bastantes materiales. Y antes de acabar, quería deciros que ya sabéis que hay un sorteo activo en el canal hasta mañana. Son de tres bailes, de 500 pavos, ¿vale? Tres bailes azules. Si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es meteros en el canal, ¿vale? Ir al apartado de comunidad del canal y ahí miráis los requisitos, ¿vale? Porque hay un mensaje con los requisitos, así que ahí podéis mirarlos todos. Así que, bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que le dejen un pulso de like, que os suscribáis y nos vemos en un nuevo vídeo o directo. ¡Adiós, chavales!